¡Ae! 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 ¡O qué! Me soñé tocando con el aparato en el video ¡Yuele! ¡Bienvenido a nuestro podcast más! ¡Más! Más favorito porque todo su podcast es el más favorito ¿Cómo andamos, mi queridísimos? Pues al más fuerte, el hermosillo Sonora para el mundo Andamos al cien para toda la gente decirles Que aparte de la invitada, que tenemos al día de hoy Queremos decirle que se suscriban Comenten, compartan este video, este contenido Todo lo que estamos haciendo mi estimado Porque Quiere ser, ¿no? Pero mi estimado Walter, ¿a quién tenemos el día? Cuéntame Cuéntamelo todo papi Comediante Cuenta chiste Ni uno Aparte conductora Porque no es un evento Rocío del Pilar Pili López Oye, ¿no? Les faltó Mamá soltera Con sobrepensa Deudora de copia Y cuenta con Banco Azteca Organizadora de las tandas Oye, ¿también organizas? Neni, por las tardes Vendo Herbalife a veces Cuando me creen Vete Herbalife Todo Todo lo que usted ocupa Nunca vendiste Vete Herbalife Oye, ¿tú fuiste los ¿Cómo se llama? Los shows Que vendían esto Amway Amway Chico Amway No, qué horror Yo para sí Todos Sí que ahorita tenemos Un plan de negocios No, no Eso va a tener El pago Oye, pues te agradecemos Mucho la Pues la oportunidad De que aceptaras Venir a este recinto Y pues Conocerte un poquito más Fuera de todo Lo que haces en redes No la conoces No, amor Pues conocemos Lo que hace en redes Y todo este rollo Pero ya la persona Pues así No tenemos el gusto Aunque la habíamos visto Una vez Sí, ya me dijeron Que me vieron en un show De conductora De conductriz ¿Cómo se llama? Claro De todo Fui yo De hecho tú cobraste Y ya la estamos conociendo Me dijo gordo Yo cobré No, no, no Estaba sin apuér Pero Gordofóbica no soy Yo hice una observación Así yo de Ojo de buen cúguero Me dijeron Así una observación Así De persona que tiene buena vista O sea Me dijeron Que el Walter Y que el flaco ¿Quién? ¿Quién es el flaco? Dice usted ahí en casita ¿Quién es el flaco? O sea O sea que no nos conoció O sea Pues ahí ya nos está dando Se pasó de ver Se pasó de lanzar Pero ¿Qué te trae por acá? Oye Vamos a hacerle como el podcast del Corning Oye ya no se pasé No se pasé ¿Qué vamos a pasar? Nos rasuramos Por brazos Pero bueno Saludos a toda la banda de Sinaloa A la gente de Monterrey A la gente de Ciudad de México Que seguramente van a ver este capítulo Porque está así Estimado Ya lo compartí Sí, saludos a Culiacán Saludos a Monterrey Voy a estar en Monterrey En Abril Oiga ¿No? ¿Sales mucho para aquellos? Ahorita quiero hacer todas las preguntas sobre ellos Pero no Adelante Adelante No, no pueden iniciar con Ajá Yo quiero empezar Desde que tenías el cabello como tronco Ándale Como tronco A ver, yo por ahí vi que tenías el pelo de honguito Ay, Dios Yo digo Yo digo ¿Qué cosa de niños? ¿Tú vas a hacer este corte o no? ¿Tú lo tuviste, güey? Yo no lo tuve Yo sí lo tuve Yo no lo tuve Todos los niños Si hay evidencia Agarraban Como platito de cereal Todos los niños Que vivimos en los noventas Tuvimos corte de honguito O sea Si no, no tuvimos infancia ¿De acuerdo? Sí, yo sí te he acuerdado Yo no te he acuerdado ¿Yo? Te he acuerdado Pero no, güey Estás hasta acá No te pases de nada O sea No, güey Es que mi mamá hizo una manda por mí Ah, qué bueno ¿A quién? ¿A quién hizo una manda? A mí Y me hizo A mí, tú eres Sí, ya Hasta el muerto Bueno, pues ¿No? Santo patrono Bueno, ¿cómo se llama el de Magdalena? Santo Ah, Santo Antisco Que me iba a dejar el pelito larguito Vamos a anexarla En fotito Ah, Simón Tiene otra vida esa, mi hijo Y se burlan de mí Porque me hicieron una piñata De Juan Dieguito O sea O sea Me puso el traje de Juan Dieguito Bueno, mira Si te ven así de lejos No la puedes culpar O sea Empezamos recién Pero No tuviste honguito Pero tuviste cabello largo Pero tú Le hiciste ese corte Que voy a estar eligiendo yo A los cuatro años Güey Esa vez nosotros Neta Con parofa Los niños ahorita de cuatro años Piden el fade Y la rayita Y el corte O el tercer reciente Pero sí Pero los de hoy Los de nuestra generación Y si no te lo querías culpar así Te voy a chingar Porque lo digo yo Decían Porque los dueños A mi papá era militar Y yo le decía Quiero corte militar Y tenés la tapa Y de verdad Y de verdad Y de verdad Y de verdad Y para mi carnal Sí lo pusieron así de tronco Ella no es más bonito De gente Del tronco Oye no Pues yo sí tengo evidencia Ahí le pones una fotita del tronco Mira yo ahorita que soy mamá Tengo la teoría De que mi mamá Nomás tenía flojera de peinar Me dijo Ay lo más fácil O sea ¿Qué? Pues te sacabas el pelo Vamos a rezar Y la neta si era cómoda O sea Si era niña Si era niño Te evitaste un chingo de cepillazo Lo averiguaremos Sí lo averiguaremos O sea Y traumas eh Porque yo quiero mucho a mi mamá O sea Yo que me haya peinado No me acuerdo O sea Sí era como que Era cortés Y vamos a rezar Sí O sea De que desayunarte Y lavar tu lecindas Y a la escuela Por raparse ¿No? Sí, sí, sí Te vamos a rapar Porque la neta Esa de felicitas Y piojitos Nada O sea Eso ya fue mi adolescencia Es que había mucho piojo En esta época Yo no tuve Yo no tuve Pero Debo de confesar algo Diff Tápate los oídos ¿Ves ahora? No, mi niña tuvo Qué fuerte ¿Me la guardería? ¿Qué opción? Quiero andar así Hay gente muy cochina Yo no lo había vivido Hay gente muy Pero no Es por cochina No 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 Espérate No me entendí O sea Sí es cierto No nomás es por eso Pero muchas veces El niño trae Trae este piojito Ni no se lo limpian Es que no Yo Yo la verdad Descubrí Porque yo de chiquita Yo no me acuerdo De haber tenido Y me acuerdo Que quien tenía Era súper raro ¿Te acuerdas? O sea De que Ay, qué raro Que alguien tenga Y así Faltó puladita ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía piel Sí Pero Haz de cuenta Que saliste embarazada En la secundaria Hermana O sea Te destruyeron O sea La de piojos Así Pero Pero eso fue A mi Pero ahorita Hermana En el Regis Güey O sea Infestados de piojos O sea ¿Por qué crees que están De que? La piojería O sea Negocios multimillonarios De que Aquí le quitamos El piojo De a sus hijos Güeritos Y está ¿Por qué no? Piojo Sí De que A mano Y de que Gluten frito Sí Porque Hay mucho piojo En los conexos Sí En los afolesos En las casas En todo Y ¿Cómo fue Esa infancia Con ese cabello? Con ese cabello De un guito Mucho bullying Que antes Lo conocíamos Como Infancia Así Sobrevivir La vida ¿Por qué te hacían bullying Por el cabello? No No De hecho El bullying No era A mi edad O sea A esa edad Yo creo que el bullying Fue ya grande En la secundaria No El bullying Fue cuando Mis amigas Y yo crecimos Y veíamos las fotos Mis amigas Que wey Que pedo Que parecías Niña Así ¿No? Y luego yo tengo Una tía que sí Hacía O sea Que me hacía Como que Carrillita De que Pero Como que yo no lo sentía Yo toda la vida Siento Que viví en ese No mira Todo empezó Sin sonar Muy progre Pero yo siempre viví En este Gender Fluid Ay Vámonos No no es cierto Pero mira No bebé Ay sí No Pero mira Yo cuando estaba chiquita A los cinco años Empecé a entrenar Taekwondo Entonces Como que no sentía Una diferencia Entre que Ay que las niñas Hacen esto Y los niños Hacen esto O sea como Ay Me explico O sea Muy unisex Ándale O sea para mí Era como que normal Si una niña Quería hacer una cosa Y un niño Quería bailar Vale O sea como que Para mí era todo Muy normal No era tan No había tanta fijación Ajá No sé si en mi círculo La gente era muy open mind O sea no sé Si en mi círculo social O en mi primaria En la que estuve La gente era muy abierta Para esos temas Pero yo nunca viví De que Ay las niñas Los niños Yo no lo viví Yo ¿Sabes qué quiero yo? Perdón Que es la generación De nuestros padres Los que son fijaditos No 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 La que a lo mejor No nos inculcaron tanto eso Nos protegieron O sea no nos inculcaron tanto De fijarte Mira Sí Porque hoy en día Creo que eso es más Más evidente No sé Eras comentario Es más de los abuelos Sí Ahorita Ahorita ya es Ahorita ya es Tú deja lo que el niño sea Y diga Lo que quieras Es más libre Más libre Libertad Pero lo que Saludos a Saludos a Lo que es 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 Ah Yo trabajé Calabrí Amamos Saludos Vamos a Quitar Ay En serio Ahorita Y Ah Y Ah Que los niños Que los niños ahora ya Pueden ser los que quieran Pues no Sí Los papás de hoy Por ejemplo No sé tú Güey Ahorita No hace No hace Lo que yo sí notaba Por ejemplo Era que cuando yo estaba En taekwondo Yo era la única niña O sea Ese tipo de cosas Sí notaba Como que era más Esto es de niñas Esto es de niños Sí Ajá Sí muy marcado Como que sí me daba cuenta Pero no O sea no No siento No siento que me afectó Ya de grande O sea sentí como que Ay mira nunca O sea nunca Razone Ajá Sí hubo un tiempo Y alguna vez lo fomenté Y luego me arrepentí Porque dije yo No tiene nada que ver Que pendeja fui Y se da ignorancia O sea que hasta dije Que hasta Uy me preguntaban De que ¿Qué pedo? Entrenaste ahí cuando Eres lesbiana Y yo Te dijeron No camaradas Que hacen karate Pero gente Pero van a cantar Tu cabelluguito Pero yo la acuerdo No pero la gente Hace O sea la gente A veces Hace como 15 años Que yo te decía Sí Hace 10 Hace 10 Que yo tenía 15 Ah Era ignorante En esos demás O sea no venían Los libros de texto Uno no sabía Uno no sabía nada Y uno asumía cosas Y decía cosas Bien hirientes De la gente Pero no muchas Qué buenos dientes No Ay Pero Ir tapisteando Bueno Que me remonté Ese dado Estuvo chido Está bueno el clima Bueno Mueve la rodilla Y fuera de eso Así siento que Viví muchas cosas Bien padres Porque pues Me di libertad De jugar fútbol O sea Lo del taekwondo Igual cosas de niñas Y así Y siento que por ejemplo Ahorita me doy cuenta Que lo de aprenderte Chistes Y charras Y contar chistes Es algo Que antes Era muy de hombres Sí Güey aprenderte los chistes De polo polo Mi hijito Era de hombres Y yo me lo sabía Y yo los contaba O sea entonces Mi mamá siempre Se ven charras Mi mamá Pero verdad que era raro Ver una mujer Que iba a andar a charras O sea A mí la mamá Las mujeres Y eran las más Más que mis tíos Pero Pero era raro Es que no era tan normal Y siempre ha sido Muy divertido ¿No? Siempre es muy divertido No sé Si tenías compas O amigas Que hacían ese peda Te daban un chingo De desvíida Oye Víctor fulano Me imagino Que a ti te tocó Mucho ser esa persona La de la No Bueno Creo que no me había dado cuenta De por qué la gente Me ha invitado En cinco de partas Yo no había sido Cinesada No Prémenlo Ha sido actualizado Por Oye Tarte de guitarra No se te va a olvidar Y ahora Me quieren mucho Y luego Y luego Ah no Yo no estaba Dividiendo Es cierto No Pero por ejemplo Cuando estaba De que chiquita Yo me acuerdo Que en los viajes Cuando competíamos O en los viajes de la escuela O en los viajes de taekwondo Yo me paraba en el camión Y yo me sabía Una hora de chistes Mamona Así que Una hora de chistes Mucho contenido Es que cuando no había iPod Que decían Esto que hacen O sea ¿Qué más hay? ¿Y de dónde sacabas Todos esos chistes? De donde fuera Yo me acuerdo De los calendarios De que te hacen Mijito Libros O sea Atrás del TV Y notas Venían chistes ¿Sabes? No te inventabas Bueno No jamás Jamás Escribí mis propios chistes El único chiste Que yo escribí De chiquita Bueno no lo escribí Pero lo inventé Era lo de Rocio del Pilar Lo de que no me gustaba Que me dijeran Rocio del Pilar Porque Pilar es un poste Pero no lo inventé yo Era Parte de mi bullying Y lo usé A mi favor Era como una rutina Sí Si lo vas a usar Pero Lo voy a usar primero Y eres buena En el Taekwondo En el fútbol En los deportes En Taekwondo Pues Ay no sé Estuviste en O sea En selecciones O fui Nacionales Sí Fui plata nacional Como dos años No Fui selección Fui Fui de la selección Son como nueve años Yo creo Y fui bronce Y luego como plata Ya los últimos años En la juvenil mayor ¿Quién lo diría? Eso era como Ya los Como en la prepa En la secundaria Sí, ya para entrar a la carrera Pero cuando entré a la carrera No me quise quedar en la uni Y el ITH no tiene Taekwondo Tiene karate Tiene kenpo Entonces me fui al ITH Y pues Me fui a hacer kenpo ¿Y estudiaste? Ay que me hambre de onda Este es el boni Este es el boni No de los comediantes Eres Eres Ah Sí De hecho yo me hice Comediante Ya titulada Que feo Entonces Con el título en la mano Ah sí Ya tenía chiste que contar Si yo Si yo les voy a dar un consejo Así a los que se quieran Hacer comediantes Con el título en la mano O sea Pues cualquier cosa Sí Pero no de comunicólogo Porque pues Sí De qué te sirve Deja todo Deja todo Deja todo Deja todo Deja todo Oye Oye ¿Quién ejerce ahorita nadie? ¿Y por qué? Estudié Ingeniería ¿Y qué? Estudié ingeniería En gestión empresarial Ok Pues estábamos locos En la vida En ese entonces Haz de cuenta Que yo tenía la idea No sé por qué De que iba a trabajar Como en el área De recursos humanos En el área administrativa En ese No sé por qué me veía En esa área ¿No? No sé Yo era oficina Una godina No Pero te que en la área De capacitación Porque yo era mucho De oratoria Discursos Mucho el escenario Así Desde chiquitita Vi que Que ahí en el ITH Le enseñabas a la raza Sí Hablar en público Sí Sí Ahí empezó todo Y de chiquita Yo entraba Con cursos de oratoria Entonces yo decía Bueno voy a ser capacitadora Yo Me decía Yo me veía dando Cursos de capacitación En pinches maquilas Así de Bienvenidos a su primer día Bienvenidos a su primer día Bienvenidos a la Leone En la Leone Un chico de castito de enfrente Y de chiquita El área Como ahora Es de allá Sí No vamos a decir marcas O sea No es la Leone Pero bueno Entonces te veías En ese mood Yo me Ajá Me veía como que En el área Laboral Pero como en el área Recursos humanos Capacitación Como que Administrativo ¿No? O siendo maestra Algo De ese estilo Pero en el público Ajá Algo de ese estilo Entonces Cuando terminé La Cuando hice la prepa Hice por alguna razón Me metí a físico-matemático Porque me gustan las matemáticas Mi papá licenciaba en matemáticas Claro Se me hizo sencillo No sé por qué Ah, güey Qué bonito Es un cálculo Sin la denuncia Sí Qué famoso Entonces cuando Cuando iba a entrar A la carrera Empecé a ver los planes De De Como los planes Auditivos Y casi ningún Ay Que la alarma Que te tomes la pastilla Amiga Que no había mucho De RH Y el plan de RH Era de que Nóminas O sea Y así como que Nada Nada de lo que yo quería Nada de lo que yo quería Entonces No había muchos planes Actualizados En la Unison Discúlpenme Discúlpenme Unison Pero la verdad Tus planes No están actualizados Su pecho Sí ¿Verdad? Entonces me dijo mi mamá Pues de que Mercado Técnico No sé Me metí en la Unison Entre que vemos Y luego Ya en la Unison No me gustó Me dio coraje Un maestro Estaba despejando En la administración Por no sé La neta no sé Quedé en Mercado Y en la administración Me metí en la administración Dije pues No va a servir Sí Y luego vi un maestro Que no sabía despejar Y dije Me voy Pero despejabas El centro Era el maestro De microeconomía O sea No sabía despejar Una cosa Yo dije Me marcho Me marcho Me paré Me fui Y le dije Mamá Me voy a ir al ITH Me salvo Toda la gente Toda la gente Toda la gente Que no sabe despejar ecuaciones Habla de Philly No, 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 no No, no, no O sea Sí fue una razón Pero también O sea No, no quiero ser La persona que lo diga Pero pues Nosotros somos Las huelgas Las huelgas A veces no hay clases La ECA La ECA Está como que ya La ECA Ay, es la ECA Desde que mi mamá nació O sea Entonces Entonces me dijo mi mamá Mira En el ITH Hay ardillas Sí Todavía Un pedacito No puedo pelear aquí Me dijo Me dijo mi mamá En el ITH Ay, aparte No me gustó mucho El O sea Como que no quería Yo seguir compitiendo En el taekwondo O sea Como que ya me había cansado Yo Ya llevaba mucho tiempo Compitiendo Y por ahí estabas ahí Por eso Porque había taekwondo En teoría Ajá Entonces Me cansé Y dije yo ¿Para qué me quedo En una universidad Que no me gusta Si ya no quiero Seguir compitiendo? O sea La verdad Ya estaba cansada Entonces me dijo mi mamá En el ITH Hay una ingeniería En gestión empresarial Que es Es una universidad nueva Digo O es una carrera nueva Que tiene materias nuevas O sea Como Y tintes administrativas Ajá Y pues es ingeniería Y se supone que Saben matemáticas No Es 40% ingeniería industrial En teoría Eso es yo O 60% industrial Y 40% administrativa Y estaba padre Y dije yo Bueno Pues ya había perdido Un año de universidad Y yo me meto Está muy 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 Mira El ING Antes de mi nombre Nadie me lo va a quitar Vido Y Y ya ¿Qué onda? Eso no lo hago Te escucho bien padre Bien padre Y ya Dice Dije Reglícame la computa Nada Ahorita No ponle hojas Y ahorita soy comediante Entonces pues nada Usted estudia Lo que quieras Entonces Estás en Estás en el ITH En el ITH Y en qué momento Sabe Ser comediante Ajá O sea A nuestros compañeros Al Al Jesús Torres Y al Simón Limón Hicimos esta pregunta Máximo ¿Qué te pasó Para que fueras comediante? ¿Por qué todos creen Que es un trauma? No No creemos Esta No No tanto por eso Lo sabemos Porque sabemos Que es complejo También O sea Hacer esto Es una decisión Bien difícil Es difícil Aparte Todo lo que implica O sea La gente Nomás te ve ahí Con todo respeto Por la expresión Parado ahí Hablando Pero Lleva un proceso Todo esto Y explícame A tus papás Quieres ser comediante Ay no Ya son Y que te digan ¿Qué? Después de haberte titulado Tener algo Sí 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 Claro ¿Cómo fue ese proceso? Mira Pues yo no era General escenario Como les decía ¿No? Yo toda la carrera Estuve en Biomédica En Mecánica Todas las carreras Digo Del ITH Que eran como Ingenierías duras Me metaban a dar Conferencias De cómo hablar En público Y yo la verdad Me hacía la payasa Porque payasa soy O sea Era como que Trataba de meter Mis chistecitos Los escribía Sí Para también Calmar Y vos hablando De lo que sea Y un remate Ándale O sea Como que Decía Ay En esta diapositiva Le voy a meter Ese chiste Y lo escribía O sea Como que Trataba de hacerlo Porque Para menos Ajá Porque así soy yo Pues O sea Si a mí me tratas En la vida diaria Yo como que Trato de usar La comedia Para Pues Pues para platicar O sea Como lubricante Sostel O sea Para llevar Sí Pues Que no Más abuso O sea Que es esto Nos reímos Todos Entonces yo traía Esto de que Me gustaba contar Chistes Yo ya traía Esto Bueno Desde los 15 Empecé a consumir Como stand up Gringo Entonces Sí sabía un poquito De como que La premisa Y el remate Y lo hacía En las conferencias Y cuando Cuando me graduó Y empiezo A hacer las prácticas Y empiezo a hacer Como que Como que te graduas Y empiezas a saber Qué pego con la vida Y te pegas Ay perdón Y te pegas la realidad Ay no Qué raro Que tú Cuando tú Estás en la carrera Y dices Esto es lo más difícil De mi vida Y sales Y dices Oh my god Qué estúpido fui Yo por eso duré Ocho años en la carrera Qué estúpido fui Dices tú Yo le deminé en calor Y como salí Y ahora vos Esté cúpido Hubiera estudiado maestría Dices tú Ay no Me sigue pasando Fui una tonta Fui una tonta De verdad Aparte de todo Las puertas que se abran A ese proceso De seguir estudiando Y te lo estás pasando Bien a gusto Estás aprendiendo O sea Puedes ver qué quieres Pero bueno En fin Terminé de estudiar Y estaba haciendo Terminé las prácticas Y estaba No yo estaba trabajando Estaba trabajando Ingeniera Supervisando obras Muy ingeniera La mujer O sea Con su casquita Como si Vila se cuesta Ok Viva bechito Saludos a Samara Ganza No te suena Te doy Pero Sesami Te digo Es que tú Mira Tú le pones ING a tu nombre Y las puertas Se abren O sea Cosas pasan Bebé Mira tú Chica Te pones una Cinta Así de medir Aquí Y vamos A ver La gente te cree La gente te cree Y hay un respeto Dije Pero no hay cemento Y quieres que levantes A madre Empieza a tirar números Tú Hacia Estúpido Estaba cuadrado Y ese Ándale Yo te tiraba Así de las cintas Y le medía Vámonos Vámonos Claro Órdenes Ay me llevaba un tripi O sea como que Tomaba Es cierto Ay que feo No no lo hacía Pero 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 lo del casco Sí Y lo de la cinta Y lo de la cinta Sí pues O sea Y el chalequito Te abre puertas O sea Consejo Consejo de mujer Pero Estaba trabajando ahí Y cerca De donde yo estaba Estaba El Voces ¿Se acuerdan del Voces? Uy el primer Cadaoque Hermosillo Sonora Segunda El escenario Ahí está padre Sí había mucho cabaret Había mucho cabaret Saludos a la Vero La Vero le gustaba mucho Todo lo que era El teatro El cabaret El Caraboque Apoyaba ¿Cómo se ha pedido Ahora? Vero Tengo un proyecto Ahorita no Vero Ay no me acuerdo Su pecho Pero ella A ella le encantaba Todo lo que era Artístico Y apoyaba Apoyaba mucho O sea Ella fue la primera persona Que nos abrió las puertas En Pues en Hermosillo En Sonora Yo creo Hace como ocho años Que dijo Ah quieren hacer Stand up Hagan micrófono abierto Porque yo creo que antes de ella No existía O sea Y fue Tadeo Rivera Que es un amigo mío Saludos bebé Que dijo Vamos a hacer un micrófono abierto Y el que venga a hacer stand up Que venga Y la neta Fuimos puro rarito O sea De que el Jesús Thor Está bien raro Pues es que también Bebé Hace ocho años No había mucho Yerenda O sea Tenía más O sea Como que Tres centímetros Para acá Están los millitos Están los millitos Shui Estaba Tu amigo El Alto Juan Carlos Vargas La Grecia Castillo Manuel Alcaraz O sea Varios comediantes Todos estuvieron en esa primera edición Sí En el Voces Y hacíamos cinco minutos O hacíamos más Porque éramos poquitos Pero éramos como que Las poquitas personas en Hermosillo Que conocían el stand up Era cuando apenas Estaba poniendo de moda Franco Escamiña Cuando apenas Estaba pegando O sea De que No sé Ese formato Niño de Rivera Ajá Se usaba más Más tirachistes ¿No? Guerrachistes Todavía estaba Guerrachistes Y de que Te González Todavía estaba llenando El palengue Que te decía Todavía no estaba Haciendo los grandes negocios Con el Pollo López Deja Al señor De la colega ¡Va a ver! Ayú Señora Usted patió No aparte Hoy no es bueno Y no Oye ¿Y cómo te fue Esos cinco minutos De open mic? Excelente O sea Tú te sentiste Como que Ah su puta Ah Dios Sí Yo pero Y así voy Para la cima Pues mira Yo Igual Yo no era muy ajena Al escenario Entonces Pánico esténico No tenía Que ahí ya iba De ganancia ¿No? Y de seguro Había cheves Todo su pena Dime No Deja tú Yo Yo tenía 50 pesos En la bolsa Porque yo Estudié hambre O sea Bueno no estudié hambre Pero pues me estaban Que titulando Trabajé Acabé de trabajar Renteé un depa Y En ese lapso En ese Ajá Y llegaste con así Y la llegué De que Déjenme pasar Voy a medir No Y llegué sola Porque un amigo Me había dicho Me vio en un evento Y me dijo No ok Micrófono abierto En ese bar Que no sé Llegué sola Y lo le dio Un amigo Y le dije Oye Que hay micrófono abierto Aquí Me dijo Ahí voy Para allá Me dijo Porque él sabía Que a mí me gustaba mucho Pues la comedia Y me dijo No mames Me dijo Empezó a ver a los comediantes Y me dijo No mames No mames No mames Si puedes subirte tú No seas ridículo O sea No está tan difícil O sea Es como que Hasta el problema Si pues el público Está grabado O sea Ya cuando tú te das cuenta Que está relajado el pedo Tú le mides Dices Súbete No pasa nada Me dijo Te compro una cubeta Si te subes Y yo dije Ah Ya Que sé Todo Dije yo El mejor negocio Dije yo El mejor negocio En mi vida Y que por ejemplo En ese Tú no tenías pánico escénico Pero obviamente Tenías un nervio ¿No? Por hacer Lo que tú siempre Quisiste hacer Fin Si porque Una cosa es Subirte a una conferencia O presentar Yo presentaba políticos En eventos Escolares No En eventos De Oficial No es cierto No pero era maestra De ceremonias O sea Oficialmente Si soy maestra De ceremonias Me pueden contratar Yo soy maestra De ceremonias Para eventos Y pues profesionalmente Lo hago Ahorita estamos Echando el potorreo ¿No? Pero si usted quiere Que hable yo Como azafata También lo podemos hacer Formal Claro 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 que Entra de aquí Anda Y se viente Todas las señales Están Maquino que ya te la sabes Porque viaja El prostito Entonces Era como que O sea Eso no me vale la pena Pero Ya Pararte Y decir Se van a reír No sabes O sea Porque una cosa Es decir Se van a reír Y otra cosa Es que si se rían Pues o sea Tú no sabes Cómo va a reaccionar La gente ¿Y cómo Cómo creaste Esa Yo Lo primero que hice Fue agarré una servilleta Y escribí el chiste De Rocío del Pilaco Porque ese chiste El que te dije El de Desde niña Porque eso es algo Que yo he dicho Toda mi vida Y he visto Cómo la gente Se ríe De vez en cuando No siempre O sea Porque en realidad No es un chiste Pero al final Es como los comediantes Probamos los chistes O sea Los probamos en la vida Vemos si la gente Se ríe O lo probamos En un micrófono abierto Vemos sonrisitas Y decimos Ah tiene potencial Entonces yo decía Bueno Mínimo el primer chiste Va a funcionar Y luego metí un chistecito Por ahí Que medio dije Yo Ay También va a funcionar Y ya me fui escribiendo En la servilleta Y me paré Y a la bestia O sea Fue Bello No, no, no Sí, no mames O sea Cinco minutos De Menos De 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 Sí, dije yo No, dije yo Ya Y luego por ejemplo Te aplaudieron Te aplaudieron Y de que Tú Me motivó Pues no Motivación Dije yo Sí, esto era Porque yo ya tenía la idea Nada más que no sabía Que era una profesión O sea Sabían que existía Porque yo veía comediantes gringos Pero dije yo Pues no No existe O sea Nadie puede vivir de esto No se mejen con la hoja No es un trabajo Porque no estaba tan disputado En ese momento Ajá Pero dije yo Quiero hacer esto Siempre Y terminaste de ahí Y te diste cuenta Que no se ganaba dinero Y Y como Como te cambia el chip O sea Como te cambia la mentalidad Porque Obviamente pues Es que cuando dices No Espérate Te deja lana Pero hay que No, en ese momento No Pero es que cuando dices esto es No lo dices por el dinero Ajá O sea Cuando dije esto No lo dije porque Ay, esto es lo que me va a dar dinero Lo dije como Como te generen A esto es lo que quiero hacer siempre Es una pasión Como toda la vida Ajá Porque yo lo hubiera hecho De hobby Ajá Se lo explico O sea Pero luego ya dije Es joven Sí, pues Todavía Ajá Ocho años después Ajá Se quita y te puede volver De las obras El hobby más caro de mi vida Pero te ha ido muy bien Y después de los open Tu primer evento Después de los open Tu primer evento ya Así como que Pues es que en los open Nos empezó a ir bien Porque todos empezamos A jalar gente Y la verdad El karaoke jalaba gente Al bar le iba muy bien Entonces a la Grecia Le iba muy bien El Jesús Todavía ha sido buenísimo Entonces El Manuel Alcaraz también Entonces todos jalábamos gente Y se empezaba A llenar el bar Y empezamos a hacer Como que más eventitos Más grandes Y ya fue cuando Nos dimos cuenta Que en otros Bueno, porque en Ciudad de México Y en Monterrey Había comediantes Y dijimos Así que Ah, o sea Más amor son Sí, pues O sea No se trata de hacer Cinco minutos Se trata de hacer Una hora Se trata de hacer Yo, por ejemplo Cuando empecé a hacer El open Que te digo La historia De mis primeros Cinco minutos Es muy bonita Pero el siguiente open Que yo hice Me fue horrible O sea A mí no se ilusionen O sea No crean que Y como O sea Si fue horrible No te dio para abajo No, 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 no Porque era Ya camareados En los morros O es que Porque me imagino Que si vas con gente Así con público En general Y no te sale bien El show Ahí sí te podía Haber dado para abajo Iba con mi papá Ah, no, no No, hace cuenta Que mi primer show Fui sola Con mi amigo Que me dijo De que Ay, te compro Una cubeta Si te subes Y que no sé qué Al siguiente open Yo dije Doña comediante Dije yo 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 soy Claro Dije yo La India y Uridia Dije yo Ya soy Y le dije Papá Te invito Que me veas triunfar Como comediante Le dije yo Y fui Y pues Pendeja Yo que no sabía Cómo funcionaba La vida Y la comedia Me subí a improvisar Me subí a hacer un desmadre O sea No supe qué hice Dije cosas Fuera del lugar Que no dieron risa Que fueron incómodas Y mi papá dijo De que Qué pedo O sea Qué onda Ajá Dije cosas que sonaron Un poquito muy corrientes Que yo no soy así Entonces mi papá No soy eso Ándale Ajá Y mi papá me dijo De que no ocupas decir eso Ay me dijo Para ser graciosa Entonces para mí fue como Probar los dos extremos En muy poquito tiempo O sea fue Ah mira Esto es hacerlo bien Esto es hacerlo mal Tengo que ver Cómo hacerlo bien siempre Y desde ahí ya Uy nunca me ha ido mal Según yo Y el que tenga pruebas Que me mande los videos Por Whatsapp Ay Qué fuerte Y la primera vez Que ganaste feria Por hacer esto Fue en ese mismo micrófono Abierto Cobraban Entraba Y cuando Ajá Ya cuando se empezó A llenar Una vez me dieron Cien pesos Y yo dije Ajá Yo sé que cien pesos No es nada Bebé Pero en ese tiempo Mira por contar chistes Te cansaba Ahorita En ese tiempo Te cansaba Para un Tres Cuatro O sea Cien pesos ¿Quién? ¿Quién te da cien pesos? Pero a fin de cuentas Era motivación Porque tú ibas Por nada En teoría Ah no Tú ibas por COVID Sí De hecho Creo que esa es la magia De la stand up en México Que al principio Todos los que empezaron Hace diez Ocho años Lo hicieron por COVID Nadie pensó Que era negocio Jamás Porque no era O sea El único que se dio cuenta Que era negocio Fue Franco Escamilla Y lo explotó Y no más Y lo sigue trabajando Oye Y es el único Que le sigue haciendo negocio Ok Y ¿Cuándo fue tu primer evento sola? ¿Cuándo lograste tu primera hora? Cuando empezamos a hacer Más showsitos así Hicimos un concurso No, no, no Hicimos un concurso Empezamos a hacer Como que nos empezamos a esforzar Por escribir más 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 material Ajá Me di cuenta Que yo podía jalar gente O sea, dije Ah, mira Si tengo público O sea, igual no es público Porque soy famosa Pero eran amiguitos ¿No? De que Conocidos O Gente del trabajo O gente Ay Vamos a ver Ya, te Tocas Tocas las tías Ándale O de que amigos de amigos De que Un día que fuiste en curso A no sé qué Y los invitas a todos O conociste fularito de tal Y empecé a meter mucha gente A esos O sea, a esos eventos Y dije Ay, mira Puedo contar Todos los 10 minutos que he hecho Los hago una hora Y meto toda esa gente Y si lo hice Me prestaron en London Y fue el primer show De una hora Que se hizo En Hermosillo De un comediante local London, el viejito Claro Pues si te estoy hablando Hace 8 años Y la raza Y la raza Casi como 8 Sí, porque eran puros conocidos Fue muy bonito O sea, literal Eran puros conocidos Y al principio Pues ya la verdad Yo iba empezando No tenía mucha técnica Porque nadie nos daba cursos No existían los cursos O sea, yo había leído Libros en inglés Y cositas, ¿no? Que yo agarraba De la experiencia Que tenía viendo especiales Pero Lo bonito de mi comedia De toda la vida Es que Pues siempre he dicho Una verdad Entonces como la gente Que estaba ahí Me conocía Entonces quedó Sí, güey Porque la cura Era de que No, de que Tómale O sea, si es verdad Le van a tomar Y los que Los que sabían Que la verdad Le tomaban Entonces, uy, no Toda la gente bien pena O sea, de que Uy, es que ese era el juego De que si tú O sea, tu comedia Se ha basado en Hechos Ah, pues ¿Cómo voy a inventar cosas? Yo no soy tan talentosa Está padre Vi que Vi que Llegaste a hacer eventos O presentación En catedral ¿Quién chingados Te dijo eso? ¿Cómo me investigaste? ¿Eso no está en público? Eh, ¿cómo te iba ahí? ¿Eso lo hiciste antes? No, te estoy Te estoy haciendo una pregunta Walter ¿Cómo sabes eso? Nadie lo sabe ¿Cómo no? ¿Lo hiciste en un podcast? Ajá Bien escondido A la bestia Vamos a llorar Interesante Ahora contesta Ahora que esto fue Antes de los open Pásenme otra cerveza Eso fue La primera vez Que empecé a hacer comedia Les cuento Sí, sí, sí Para todo el que tenga miedo De empezar a hacer cualquier cosa Eh, porque Eh, mira Yo cuando conocí el stand Te digo, tenía 15 años No había stand No existía Ni siquiera Franco Escamilla existía Yo creo Franco Escamilla Te copió No, no, no Franco Escamilla todavía Quería ser trovador En ese momento O sea Pero yo voy a Pili López Te dice No El fin Cosía Andaba dando Show por 100 pesos Todos en las colones populares Pero, miren No había O sea No había stand Pero yo sabía Que me gustaba la comedia Porque yo Pues te digo Contaba chistes O sea Como que conocía la comedia Y conocía la comedia De Monterrey Que era Lo de los cuentachistes Porque mi papá Consumía comedia regia Ahí estaba El rincón de Venancio Y estaban Venían comedia No, Maiza No, Maiza No, Maiza Es más nuevo Sí, es de Franco Se me ha pagado No, yo estoy hablando De 20 años Para atrás Ay, es que se me noten La edad Tu papá los consumía Exacto Ahí viene Entonces Entonces Yo no sabía De qué manera Hacer stand up Antes de que me dijeran Que el micrófono abierto Pero yo traía la idea Y yo traía la idea Y el gusanito Y yo entré una vez A un curso De estos De que Ponte una meta Y algo que siempre Has querido hacer Y que nunca te has atrevido Entonces Sí No, hombre Pero si Ay, mi hijita Hay algo que nos quieras Clasificar Ay, hombre Entonces es que No Cuatro ¿Cuánto dinero Te sacaron, bebé? Solo es Un día Un día Esperen el episodio De la, wey Que mi wey Esperen las lágrimas Esperen las grandes lágrimas Oye ¿Cómo está la gente Allí en el Facebook? Ya se paró Ahí Se paró Pero saludos A toda la raza Que va a seguir No se escucha Dijeron aquí Sí Ah, bueno En fin Entre ese curso Y yo Como que nunca había verbalizado Que quería ser standopera Porque no sabía la palabra Pero decía Quiero ser comediante Quiero ser comediante Quiero ser comediante Pero la única manera Que yo conocía De ser comediante Era como que Disfrazarte Y esto Porque no conocía El standopera O sea No podía verbalizarlo No sé cómo decirlo Sí, sí, sí Entonces literal Me disfracé De Ay, es que De la Márgara Francisca ¿Qué cuesta? O sea Porque no sé Qué más explicar O sea Era eso O la de Yanira Rubí Víjito O sea No había mucha comedia En México O sea La verdad Me tienen que Aceptar que O sea No conocíamos La palabra standop Y no es como que Y iba a estar yo En catedral De ¿Quieren llamar algo? O sea No Y también eso Partió Partió El queso Sí Pero nunca le llamaron Standopera Y ese fue un gran error Señor De Adal Ramones Sí Dalo Suárez ¿Por qué no dijiste? Se llama standopera Pero bueno Yo y me fui a catedral A dar show disfrazada Y estuve como una hora Dando show Pero ahí en la plaza Sí Y había Chirito Verde No Improvistando Con la misma gente Sí Y les sacaba curas Y había amigos míos Que me seguían el rollo O sea Gracias a ti Ahora hay payasitos ahí No Ya estaban No ya estaban No No ellos son una institución Me prestaron el micrófono O sea Compartimos ese No Si son bien buena onda Sí No Sí maestros ¿Y qué tal te fue ahí? Pues no pedí dinero Por pendeja Pero ¡Ay! ¿Qué hubieras pasado? Estoy segura que hubiera ganado más De lo que ganó ahora como comedia Los payasitos se lo quedaron todos Sí ma Ellos borraron por ella A ver Ahí te cobran el pico Oye qué buena Pero ahí me di cuenta que O sea que dije yo Bueno se puede hacer comedia De mil maneras No Porque antes de eso Buscaba cursos de comedia Y nomás encontraba de teatro Entonces o sea Literal no Pues por eso tío No existía el stand-up O sea Me fui haciendo como que Al paso ¿Y te presentaste varias veces En catedral? No Nomás esa vez Nomás una vez Sí Y ya siendo stand-up Pero o sea Ya habiendo Un año Dos años En el stand-up Ya empecé yo a tomar cursos Con comediantes ¿Con quién llevaste cursos? He llevado cursos Con Gus Proal Maestro ¿Eso fue aquí? No Lo tomé en línea Ok Gus Proal ha sido maestro De mucha gente Y con Nicho Peñavera También muy buen maestro Pero ellos no son de aquí No ¿Y nunca pensaste Como ya traes este rollo De los cursos Y esto Diseñar Ah no Yo ya he dado curso también Sí Porque mira Es que en el stand-up En realidad Ay no Ay yo aquí dando El recreto del stand-up Sí Les voy a ahorrar Mucho dinero Mucha estafa Mucho hand-way Que te decía yo Para que no le digan Que no le cuenten El stand-up No tiene el gran secreto O sea Los El ¿Cómo te diré? La técnica Para hacer stand-up El formato Las reglas Y todo eso Lo puedes encontrar En internet O sea No hay alguien Que haya inventado El hilo negro Para hacer stand-up O para hacer chistes Pues Hay miles de autores gratis Y miles de cursos gratis O sea Ningún curso Te va a enseñar Algo que Que no puedas encontrar Si no derrisa No vas a derrisa No O si no tienes a alguien Por ejemplo Un Lo que nosotros decimos Tallerear Si no tienes a alguien Que te revisa el texto Y que te apoye Y que te coache Por ejemplo Que te diga Mira Yo digo que esta palabra La pudieras dar ¿Qué me explico? O sea Si no tienes eso La verdad Que te matice la info Ajá Porque la información Que puedes encontrar En un curso Yo creo que la puedes encontrar En un libro Fácilmente O sea Yo conozco muchos comediantes Que se han hecho solos Con libros Con cursos En internet O sea No necesitas pagar Un curso Me explico O sea Como los que tocan guitarra O sea Yo creo que La teoría Ahí está Ajá O sea Te toca a ti tu parte Pero ajá Pero si tienes que hacer Cosa muy inteligente Para poder hacer arte Con esa teoría De acuerdo Entonces por ahí va el rollo Órale Y cuántos cursos has dado Yo no ¿Has sacado más ganas ahí? No O sea Sí Ay Yo una vez escuché Que cuando un comediante Está dando cursos Es porque le está yendo bien Vale Pero mira Yo una vez escuché La película De la escuela de rock ¿Te acuerdas? El que no triunfa Enseña Y el que no puede enseñar Enseña Educación Física ¡Ay! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Salud a Lené! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Me acuerdo! Oye Yo me acuerdo De mi más educación física No puede ser Yo hacía nada físico Pero no O sea Yo por ejemplo Nosotros Los comediantes Que llevamos un poquito de tiempo Hemos hecho cursos Porque nos gusta sacar Nuevos comediantes Y yo creo que muchos No se animan Entonces Muchas veces Se ganan la línea Muchos No sé Como que Ah, me aviento Me aviento Es que muchas veces Necesitas nomás Alguien que te diga Uy, sí Es da de risa Date Porque mira El texto puede estar bien chingón Pero no vas a saber Si no lo pruebas con público La neta O sea Ningún comediante Por más chingón que sea Puede saber si va a dar risa o no A menos que lo pruebes En el escenario O sea Porque pues El público es el que decide Si el chiste es gracioso No, la verdad O sea No hay otra manera Yo creo que también varía Dependiendo de qué tipo de público Un chiste te pega más en un lado Que en otro Ah, no, claro O sea Claro Para un comediante Que ya tiene su público Acostumbrado a cierto Comedio Pues es más fácil Como los cotorros Pues no Es como ya Ya se lo sabe Sí, pues ahorita Bueno, yo quisiera Abordar el tema del público En el sentido de que Pues aquí Hemos hablado mucho De la gente hermosillo Que es un poquito Durante ese aspecto Difícil Uy Tú ya has estado En otros estados En otros lugares Es correcto Pues como que Decimos más o menos La diferencia De los públicos A los que te has enfrentado En ese sentido Sí Los hermosillos Somos de la verga Somos los más mamones De la puta República Mexicana Güey Si tú como artista La armas aquí en hermosillo La vas a armar En cualquier estado En la república Te lo juro Te lo prometo Y te lo firmo Güey ¿Sí o no? De verdad Güey O sea Lo dijo Julio Y no es por mamona Güey O sea Yo No he estado En otra ciudad Más difícil Que tu propia Que hermosilla Güey Maybe Culiacán Pero porque yo creo Que está con el público Incorrecto O sea Pero Ok Pero Pero O sea No No es que sean mamones Pero siento que No sé en la música Es lo que les digo Pues yo no En toda música No Pero en la comedia Güey Al hermosillense Lo tienes que convencer Mamón O sea En la música también Están esperando Canso A ver De que Ajá Güey Que a ver Si es cierto A la vez Y tú que Güey Paga este boleto Güey O sea Para que vine O sea Güey No te obligues Sí 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 En todos Yo canto En todos O sea Y tú O sea Y está bien O sea Está bien Como que te ponen a prueba Pues a veces Y somos duros Y siento que el stand-up No es una No es algo muy común Aquí en la hermosilla Entonces No es Ay Oh yo No te preocupes No está la cultura De por ejemplo De aplaudir De reírse Así ¿No? De repente Pero Pero yo Yo he ido por ejemplo A Guadalajara La gente Por todo se ríen Güey No mames No mames Por el pin Por el pin Just in Todo güey De que Eh Que aguante Güey Empezando Es que le dijiste Me llamo Rocío El Pilar Y ya Ah Mira Me la está regresando Si tú tienes tu chiste En la ciudad de México Yo siento que la gente Está tan acostumbrada A consumir Entretenimiento Que son muy respetuosos Saben cuando aplaudir Saben cuando reírse O sea No Ya saben los tiempos Sí Güey Aquí les vale De aquí Estás hablando De que eres Una michelada Que yo te decía Que te pedí Y yo le ve Más cápsulas Así O sea No te pongas como que No te pones De atención Todavía Ajá Todavía Pero bueno Y tus compañeros Hay malo vida Entre comediantes Ah bueno Eh Ah Pues Comentar Los camareras A todos No pero Pero Y no Pues a lo mejor Ya hay malo leche Pues si Ay mira La neta Me vale Ah Mi padre Y ching Ah no Me peinen Ahora es cierto Eh no sé Me imagino A ti no te ha pasado Si me pasó Ay Quien es mi totito Mi totito Mi totito Mi totito Oye yo que Voy a transmitir esto Ya no está en vivo Ya Ya se vaya eso Para No se agarrar De ranchos Mi totito Mi totito Ese con el tot Bueno Eso es político No se va a criticar Yo pienso Ay Es que yo Yo estoy peleando Pero un puesto En el sindicato El sindicato De tantos peros Hasta las ceremonias Mira Cuando Cuando vas empezando Cualquier cosa El stand up Nos tocó Que iban haciendo No había nada Que pelearse O sea Que nos íbamos a pelear Pues no había nada O sea Todos éramos amigos Porque todos lo estábamos haciendo Por el arte Por hobby Porque nos gustaba Que es lo mismo Que pasa en Ciudad de México O sea Que es lo mismo Que pasa en todos lados Cuando empiezan a hacerlo Por el amor al arte Pues todo es amor y paz Todos de que Uy Yo te ayudo Vamos a crecer juntos Todos Cuando uno quiere Hacerlo business O sea El pedo es cuando Uno empieza a vivir de eso Que empieza a ser Business Que empieza Que dice Ay eres mi competencia O sea Ese es ahí Es cuando creo que empieza El problema Discrepancias Ajá En cualquier Pero en cualquier negocio O sea En la medicina O sea La política Que yo te subo O sea la competencia Cuando eres una competencia De billete Es cuando hay conflicto Sí Es cuando hay pedo Nosotros Aquí en Hermosillo Yo creo que aunque tengamos Diferencias Nos mordemos un huevo Porque somos muy poquitos Entonces seríamos unos pendejos Si nos peleáramos O sea porque Somos tan poquitos Que ¿Qué nos vamos a repartir? O sea ¿Quién se va a quitar qué? ¿Cómo se pelea? Que nos estamos peleando Como una familia peleándose Los terrenos que no existen O sea No hay terrenos aquí Pues sí O sea O nos echamos la mano O nos echamos la mano Que es lo que yo siempre digo De todos los Los estados y las ciudades Que van empezando Con la escena del stand-up Que lo mismo pasa Ay ya Me atrevo ¿Una cámara? ¿Dónde está mi cámara? Mi cámara Allí estás Tiene una cámara Es lo mismo Que yo les digo A todos los que están empezando Con el freestyle Que están empezando Con la impro Que están empezando Con el teatro Que están empezando Con el stand-up Con el ¿Qué más? Los podcasts Que lo que sea Cualquier forma de arte Y expresión cultural Eventos Lo que tú quieras Y mandes Víjito Si todavía no hay público No se lo repartan Mejor Júntense Y creen la escena Y ya después Que haya un chingo de dinero Ya se lo reparten O sea Porque se están peleando No hemos Exprimido Dice mi manager Se están peleando Un limón seco Me dice mi manager Así O sea Mejor no se lo peleen Y lo mismo El sueño Le pasa a los raperos Y Yo que a toda la escena Artística Ajá Así que Empiezas a pensar Primero en tus ganancias En lugar de hacer masa Y luego ya Trabajar bien Sí Pero te empiezas a pelear Por poquito Por poquito O sea En vez de decir Oye Vamos a juntar todo Y después Vamos a ver Cuánto nos toca Qué es lo que Qué es lo que yo creo Que le deberíamos de copiar Mínimo En el En comedia Le deberíamos de copiar A Monterrey Lo que hizo Monterrey Fue creo Una escena tan grande Un mercado tan grande Que dijo Ah bueno Ya nos vamos a pelear Millones Y ahora sí Nos peleamos O sea Ahora sí Ahora sí Costé a pelearse Aparte Son muy buenos Son muy buenos Varios Sí Aparte O sea Es cierto Hay lugares Donde ir a hacer Y la gente Los llena Y la gente va Y consume comedia Y la gente O sea Yo creo que el problema Aquí es Dónde Muestros Ah no Es que aquí No hay clubes De comedia En ningún De hecho En ningún estado De la República Hay muy poquitos Creo que Querétaro Tiene una casa Que es la Caja Popular Que es un lugar Donde se hace stand up En Ciudad de México Hay poquitos lugares Guadalajara Contados Y Juliacán Uno O sea No hay mucho Monterrey es el que más tiene Claro No Y Monterrey Está De que es la casa De Oscar Burgos De que El Unicornio Del Paco Show O sea El Sagar O sea Todo el mundo hace su bar de comedias Y se llenan Se llenan Cierto Y se llenan Y la gente va Y consume comedia Y no le importa Si el comediante es famoso O no La gente va Y consume comedia O sea Lo mismo pasa aquí En teatro Por ejemplo ¿Cuándo ves tu difusión De teatro aquí? Vienen obras Y todo Pero la gente No va así Ay es que no No conozco los actores O no conozco la obra No le doy cuenta Pero mira Pues a eso voy De que No sé si Haga falta difusión O si sea la gente de aquí O sea Nosotros mismos O no hay lugares Es que la gente de aquí Es lo mismo que le pasó En su momento al Caribe Neón O sea La gente de aquí Siempre está esperando Que Que brille Se afuera Y lo voy a venir Y lo voy a venir Para acá Y no debería ser así Sí Primero te damos la palmadita aquí No debería ser así Pero la gente de aquí Eso es lo que esperan Que te vaya bien macizo Allá afuera Y luego ya que Amor Sí mira Estés de aquí Y lo festejas Pues sí Pero siempre fue de aquí Porque Hiciste el feo Pero tal vez le pasa A todos O sea Tal vez le pasa A todos Julián se fue fuera Por ejemplo Tal vez le pasa A todos los artistas En sus propias ciudades No sé cómo le va A Franco Escamilla En Monterrey Pero pues Se lo explico O sea Porque nosotros Si lo consumimos O vemos Ay nos da risa y todo Pero a lo mejor Ahí en Monterrey No es Pues no sé No sabemos No sabemos Usted consuma arte O sea Yo le prometo Que su artista Local Necesita dinero No se lo va a agradecer Un like Ahí déjenlo en el video Un like Compartir Porque fíjate Que la gente Pero no Nada en la gente Ay mijito Es que dicen Que lo pueden hacer Mejor Mijito 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 Si yo te contara Que hay gente Que acabo de subir De que Me fue muy bien Anoche en el show De que Y cuando vuelvas A tener show Me dices Si yo Ya sabía Pero Igual Por ejemplo Yo lo que Les comento A todas las personas Consumidores De cualquier cosa Si a ti te gustan Los festivales De música Te gusta el rock Te gusta el baile Lo que sea Consume local Porque cuando tú Consumes local Haces que lo de fuera Llegue Por ejemplo Si a ti te gusta el rock Y tú consumes Banditas de rock Es más fácil Que las bandas de rock De fuera vengan Porque dicen Mira hay un mercado local Entonces con los comediantes Pasó así Si nosotros no hubiéramos tenido Open mic Y esto es algo que La gente no sabe El público De nada De nada Pero si ustedes Por ejemplo Si nosotros no hubiéramos Hecho micrófonos abiertos Los comediantes de fuera Jamás hubieran venido O sea los comediantes de fuera No van a las plazas Donde no hay Comedia local No hay empresarios Que van a querer Invertir ahí Sí porque no saben No saben Cómo medir el mercado Ok Entonces las plazas Donde no hay mucho stand up O no hay Open mic O no se mueve mucho Como que los Ajá los empresarios O sea que no sabemos No sabemos No sabemos si se va a mover No pero no lo vamos a traer O no lo trae Con razón Sí es cierto O sea tú Tú consideras que eres De las De las primeras Comediantes acá Que fungió Como eso Es pionera Es pionera Sí O sea somos como Cinco o seis personas Que sí Fundamos aquí el stand up En sonora Sí Es lo más bonito Sí Y bueno Y yo creo que a todos Nos va muy bien Por ejemplo la Grecia Cuando yo me bajé La primera vez Que les digo que me subí Con la servilleta Y que triunfé La Grecia era la única mujer Y para mí eso fue muy importante Como Y como mujer En cualquier medio artístico Les digo de que Me abrazó y me dijo De que güey por favor Soy la única mujer Sigue viniendo No me dejé sola Y yo dije Que a huevos O sea ya tengo una amiga O sea es como de que chingón O sea no voy a estar sola Y ella ahorita está Trabajando en la Ciudad de México Ella Es guionista Trabajado para LOL Así Creo que ella nos había comentado Sí Ha hecho guiones para Güey Ella le abrió El primer especial De Carlos Vallarta O sea el primer especial De Carlos Vallarta Ella es la que sale Abriendo el show De Carlos Vallarta Es otro O sea es una eminencia Mi comadre Y empezamos O sea aquí pues O sea Yo siento que Los que empezamos Fue porque de verdad Queríamos hacer stand-up Y lo sí Malo fuera que Nomás empecé Y hasta ahí ¿No? Ah no Si fue una Si Por eso el dinero No tenía nada que ver Porque ni siquiera Sabíamos si había dinero O no Si era lo que más Lo que la gente te aplodía La risa que te daban De feedback Por ejemplo ahorita Hablando de esto ¿Has hecho stand-up En televisión? Ay sí Muchas veces Es horrible Ajá Para allá Porque ahí pues No tienes De regreso Sí Vi unos Unos videos Que tienes Donde O sea aquí grabando Pero no hay público O sea Uy he hecho He hecho stand-up En televisión Y si aún no están En un set de televisión Es horrible Nomás está el camarógrafo O sea literal No hay nadie Más que el camarógrafo He hecho stand-up Por Zoom En la pandemia Hice stand-up Para Intel Para O sea para diferentes Empresas O sea de que En las posadas Los brindis De que en la pandemia Literal era yo En mi casa Ay no mames Wey veía la pared Y yo contaba el chiste Y todos muteados Y yo de que Imagínate la risa De que ahí van a Hubieras puesto tu jugo O no Chavo el 8 Wey Ahí es cuando descubrí Por qué Por ejemplo Jorge Falcón Tiene un DJ De que le pone De que De trumps Wey ahí entiendes De trumps O sea si es necesario Para el silencio Pero el stand-up Pero como que No está acostumbrado Por lo poco Lo trae grupo en vivo Que te generaba Tenía Bueno A ver Que traía Que más Formato distinto Que preguntas Yo digo que Por ejemplo Bueno Estaba pensando En Cómo ha sido También emigrar Tu comedia A otros estados En el sentido Del tipo de comedia Que manejas Que a lo mejor No es No conoce mucho Contexto Acá de Sonora Y pero este rollo La gente A donde está dirigido Cómo lo manejas Pues Ay Se las voy a deber Porque no me acuerdo Quién fue Específicamente Quién me dio el consejo Pero yo me acuerdo Que alguien me dijo No me acuerdo si fue el Pancho Pero fue un comedia Saludos Saludos ¿Cómo traducirla? Confundía con el banjo De que tú no tienes que traducirle Cómo hablas a la gente Ah Ok O sea Porque muchos creen que Porque No quiero decir la vieja escuela Pero muchos creen que tenemos que Tropicalizar Los chistes Para que la gente nos entienda ¿No? Porque nosotros Por ejemplo Decimos bichicori Usamos palabras que en el sur no usan Usamos Eh Modismos Modismos que aquí en Hermosillo usamos Y que allá no usan Punto Entonces Una vez me dije Tú no tienes que traducirle Al público Lo puedes educar Ok ¿Sí me explico? O sea Es que allá se dice así Sí güey Y es más fácil que ellos Te conozcan a ti O sea ¿Por qué tú te tienes que Amoldar al público? Porque si te vas a amoldar Al público güey Te vas a amoldar a qué Pinche Veracruz Eh Yucatán Chiapas Nayarito O sea No te vas a amoldar A ver You want to terminate Cambiando tu cura Sí Exacto Todo el contexto Entonces Y yo creo que sí fue el Pancho Porque el Pancho Le valía Y el Pancho Hace comer culichi Aquí y donde quiera Y el que le entendió Lo entendió Y el que no Pues se me pone a estudiar A ver qué dije O sea Porque Y si no Y si no lo entendiste Pues investiga Mijo O sea Edúcate Lo que fue tanto Entendimiento Sino ¿Cómo fue ese proceso? Pues para ti ¿Fue complejo? ¿Fue fácil? ¿También aceptar Los diferentes tipos de públicos A los que te has enfrentado? Pues es que cuando Yo empecé a hacer stand-up Eh Pues empecé muy Suavecito ¿No? O sea Uno empieza muy Muy light Sí Uno empieza muy De que Ay lo que pegue Lo que de risa ¿Qué dices tú? Entonces Luego Me casé Ok No Ya Ya Se acabó el tema Me casé Y me divorcié Vamos a notar En temas No Ya 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 está muy fuerte esto Me casé Entonces cuando yo me casé Ya sé Cuando yo me casé Mi ex Porque me divorcié Spoiler alert Spoiler alert Que yo me divorcié ¿Por qué? Porque me casé Es que Eso pasa Pues cuando no se casó Totalmente Cuando yo me casé Mi ex esposo Como que no le gustaba La idea de que yo anduviera En los bares Y en los open mics Y en los shows Sobre todo en los antros bares Y en la vida nocturna ¿No? En el boss Exacto Entonces yo Hacía stand-up En evento privado Tele y radio Me tocó mucho Eh Unirradio Noticias La Luz Unirradio Todo mi embarazo Me tocó Televisa literal Televisa sonora Recién parida La cuarentena Salud Alabar nene Y Evento privado ¿No? Entonces Eh Como que yo era muy No es que me quedaba Si yo era light Pero si era muy Relajada Pues muy familiar Porque me estaba O sea porque estaba Haciendo evento privado O sea Estaba haciendo evento privado Estaba haciendo tele Estaba haciendo radio Como ahorita estaban diciendo De que en tele Radio no puedes decir Malas palabras No puedes decir Marcas No puedes decir Ni pinche Ni nada O sea literal Es familiar 100% Porque te están Escuchando en la mañana Ni antisonante Ni doble sentido Ni o sea Tienes que cuidar La comedia No Entonces me acostumbré A ser como muy formalita Entonces Cuando me Cuando pasa algo De mi divorcio Y así Se me abre Un mundo de posibilidades Mada faquera O sea Y yo digo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo vivía antes Probé la libertad Y me gustó O sea Como digo La llena Y me dijo ¿Qué? ¿Qué es esto? No Pero ya Más El bar O sea El bar El bar Y el evento Así en el antro Como que Posada O sea Te permite Te permite cosas Mira la vida nocturna Te permite cosas Que el evento empresarial No te lo permite O sea Yo hice mucho evento privado Y me censuré muchas veces Y yo te hago un evento formal Y te hago un evento Trabajé mucho para Para el Instituto Sonorense De la Juventud Para lo que tú quieras Y mandes ¿No? Pero si tú me hiciste Este contrato Para un bar Lleno de borrachos Acepto las veces Que quiero O sea Ya tienes como que Es que es más divertido Es que es más divertido Es delimitado O sea Pero así Es más divertido Luego yo empecé a trabajar Pues les digo Más con el Pancho Estrada Y la cura del Pancho Pues es más pesada Es puro público hombre Yo estaba acostumbrada A pura señora Y el público del Pancho Es puro Pues pesado Hombre Pesado Pesado Entonces yo tenía Que igualar Esa energía Y ese vocabulario Y esa cura Y me hizo Como aprender Pues aprender O sea Aprender mucho Del Estrada Te abro más El horizonte Sí Y dije yo Pues fuera más Porque así soy yo O sea Sí soy así Entonces me sentí Un poquito más libre Y pues como estoy Divorciada Dije yo Mi niña Mira Malas palabras Escuchen la casa O sea No fuera lugar Al div No pasa que lo bloqueo Del peido Y a mis papás No los voy a engañar Entonces dije yo Vamos a hacer La comedia Que yo quiero hacer Y la gente Creo que responde mejor A la gente auténtica Sí Y ahora sí Sí güey O sea No porque te das cuenta De que la comedia De Como que yo sí Traía un estilito De Franco Escamilla De que es Saquito negro Y la comedia De que oh Se mamó No sé Como que la escuelita O sea Yo en mi mente ¿Sabes? Como traía la escuelita Del comediante Old school De que Muy formalito Y así Y cuando me di cuenta Que uno podía ser Sonorense Barrio Y de Yo soy de Terenata Pues o sea También ¿Para qué me invitan? O sea Sí ya saben Porque soy de Añada ¿Para qué me invitan? O sea Dice yo Si yo puedo hablar Como yo hablo Y puedo ser como yo soy Y a la gente Le va a gustar De hecho vi que cuando Cuando ahorita ya me decía Hace lo de tu divorcio Que cuando recién te divorciaste Tuviste unos shows Poster O lo que estabas en el trámite Y sacabas puros chistes Ah claro Porque están le mandando Todo eso que Que la terapia O sea ¿Tú sabes cuándo me hace la terapia? Muy bien Caramba Toda la catástica No, 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 no Caristimo Caristimo de París El día que yo hice Mi primer sista Del divorcio Dije claro Sí lo voy a superar O sea Porque dije yo No me duele tanto Ajá Entonces como sea Sí Y fue Pues no sé No sé ¿Has estado de fall? No ¿No? Qué bueno ¿Tú? Te lo llevo todo bien Venga Quien tenga ¡Ah! ¡Tres días que ahora! Ah Dele un pedagón Mira Está saliendo sangre Mijitos Un besote Besote Esos temas No se tope Y tope Oh Ya escribí No ya me he perseguido Por mano No sé ¿Qué le estoy a decir? ¿Qué le fue? Que Que cuando Estabas en los shows Preví con tu Con tu divorcio En el proceso Empiezas a tirar Todos esos chistes Oye Es que estás Estás casado Güey Pues es que No tan te casas Es para divorciarte La nada Si te casas Es para no divorciarte Y cuando te divorcias Güey O sea Creo que es bien Traumático Güey O sea No 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 Yo creo que O sea Yo no Nunca he vivido Algo tan traumático Y no Nomás con una Persona que ha Pasado por eso Yo siento que Me entiende Pues de que Güey Sí Mamá Esa es una vez O sea Yo tampoco me imaginé Casarme Para que me Para que me Potean el cuero Y se te rompe Todo Pues o sea Ilusiones Compas Ilusiones Familia Familia Una vida Los hijos Y todo O sea Todo se troza De la nada Pues no Sí Como que Y yo vi Yo vi Cual fue la causa Entonces es como que Más Más ¿Qué dices? Més güey Qué pedra Y dejé todo Por el vato Güey Porque literal Yo Fui de que No mandé Por ejemplo Mi audición A Como me dice Entra No la mandé Porque no me dejó Sí güey Es que Esa rano Güey Sí güey Oye Y En exclusiva Uno piensa Que nunca lo va a superar Pero aconsejas Que la gente se casen No Que se divorcian Aconsejo Pero cuando Cuando No Cuando empecé a contar Esos chistes Dije yo Venga O sea Sí lo voy a superar O sea No me duele tanto O sea Hay algo que quiero más Que 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 Hay eso O sea Es como que Mi matrimonio O sea Que era la comedia O sea Me importa más esto Que ese va Y luego Los chistes Funcionaron con Madre Más adelante Aparte que Traía el feeling No O sea No güey De que Virales Es como Eh ¿Qué música te gusta? Tiene un gusto culposo No Culposo no Yo no siento culpa De nada No Pero ese va a ser Muchos corridos ¿Qué escuchas? Normalmente ¿Qué escuchas? Muchos Eh Me van a juzgar Es de que diario Te va a ser Te va a ser Te va a ser El No Yo Que puro El comando Y así Yo estoy Escucho Correando Yo estoy Hizo de todo Eso me Digo Yo de que De diario Ay Carroletos de Maricela No Ya estoy Que el Que el Quedador Tiene Pero Puro Corrido Belicón El Ándale Marca Registrado Ay No Ay 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 Muy Beliconas Muy Beliconas Qué pena Los Rocadetes Los Rocadetes De Linares Tu mejor Show O sea El que te haya De hecho Aparte del Primero Que Te hizo Muy Feliz Pero Uno Que tú Digas A huevo Lo estoy O sea A lo mejor Tú te lo esperabas Y hacer Motos No es el mejor Pero los mejores Han sido en Guadalajara O sea Todos los shows Que yo he dado En Guadalajara Siento que han sido Mis mejores shows Tenías Cuántas personas Aproximadamente Lleno Total 100 150 Por ejemplo En la que hace Oscar Burrough Cuando he dicho Guadalajara Sí había como 200 personas Y creo que en el Queens También había 200 250 Y estaba Del público Genial O sea Como que en Guadalajara Ajá Siempre me Sí Me va muy bien Y luego siempre en Guadalajara He hecho show Como puras mujeres Y allá Siento que Como que la comedia femenina La apoyan mucho De hecho ¿Y no te ha tocado Tener abridores Que te Que a la madre Tienes que remar Macizos Para levantar el show En verdad Ay Pero no pasa nada Pero sí te ha pasado Sí Pero no pasa nada O sea ¿Y a ti te ha tocado Abrir shows así? Sí Una vez O sea Una vez que abrí el show Ánganse a la ña Ay qué pena Me he echado las luces Pero es que El show había empezado Había empezado muy tarde Abrieron Abrieron muy tarde El 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 faján Y la gente está Ya va Putada Cuando yo me subí Había gente que se estaba sentando No me estaban poniendo atención Y No, no Ay no Pero por ejemplo Cuando a mí me abre gente Ay Mira Cuando es un show pagado Es muy difícil Que la gente no se divierte Yo siento que Tiene que ser muy malo El abridor Para que no Cuando es un show pagado No le va a decir Lo que pasa es que La gente va a divertirse Me explico Y yo es muy difícil Si te escojo un abridor malo Ay Pero Tengo buen ojo Tengo buen ojo Si no te hagan El ejido a ti Sí Porque será No Pero Pero pues Ajá Mira Yo he abierto muchos shows Entonces Si a mí me dejan El show muerto Igual tengo herramientas Siento yo Para levantarlo ¿Y a quién has abierto Si de los De gente De pros O sea Los que están a lo mejor Bien posicionados A la Lanzandaña Así con la pena Con la pena Del mundo Al Borre De leyendas legendarias Ah Pues al Pancho Muchísimas veces Al Pancho estaba Saludos A mi compadre Pancho A quien más A la A la Alexis de Anda ¿Vas que no Alexis de Anda? Sí ¿Puede Fridarao? Ajá A la Fridarao O al Rey Contreras Que estuvo con ella En Lord ¿A quién más? O pues bueno Así son O sea A la Isabel Fernández Que también estuvo En Lord Le abrí Ay al Coco Feliz Y al Tío Robert Les abrió La gira Que estuvieron Aquí Y has tenido Algún momento En el que hayas Querido dejar Este pedo Ay diario Cuando tengo que pagar La luz El teléfono La renta Sí Que digo yo Porque no Fui ingeniera En la Leonie De las personas Que has conocido Gracias a esto A este Business Arte O como le quieras llamar ¿Quién es Quien más Te ha impresionado O quien más Le fan Fan Que no eran mis amigos Ajá Que no eran tus compas Así que dices No mames Es este vato Y aquí está Frente de mí Ah Número uno Al borre De leyendas legendarias Pero tengo mi historia Porque yo Leyendas legendarias Pues toda la pandemia Desde antes Yo creo que Desde que me divorcí Leyendas legendarias Ha sido como que Mi lugar seguro No escuchaba en la noche Entonces yo escuchaba Al borre Y desde yo Ese vato Es mi compa Y luego El borre Se hizo amigo Del Pancho Estrada Y del Ricky Y ellos son mis hermanos Güey O sea Entonces yo decía De que Ah güey El borre Va a ser rico Entonces dice Este vato Ese vato no sabe Pero ya es mi amigo Entonces como Entonces yo no sentía Tan Tan mi sangre Todo bien raro Ya lo conocías Tú y yo Tú y yo Somos compas Borre Pero no sabes Entonces cuando lo conocí Fue como Conocer a alguien Que ya conocía De toda la vida Bien raro Bien raro Y el borre Que todo asustado Así que Aléjate de mí Y me iba a decir No, no No, no Fíjalo bien Eso ha sido bien raro Y otra persona Que no les vangirlié Pero sí me impresionó mucho Fue el Adrián Marcelo Ok Que lo acabo de conocer Que O sea No, pues no tenía Planeado conocerlo Y lo conocí Yo a la vez Este vato Para empezar Si soy muy fan Ajá Lo adoro Y cuando lo vi Haciendo stand-up Yo se lo dije Ha sido de los pocos Comediantes Que me sorprende El remate O sea que Que dices algo Que yo no me espero O sea es como Es algo que en mi puta vida Me hubiera imaginado Que alguien dijera Tienes los giros De tu ex Acá No, no, no Más bien dice cosas Que ningún ser humano Se atreve a decir O sea es impresionante O sea es Ajá Sí Entonces sí Entonces lo conocí En el camerino Del 539 Y lo conocí Y dije yo Verga que este vato Es Así Auténtico O sea Es lo que puedo ver Es lo que tiene O sea no es O sea No hay buen Lame Sí Lame 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 Y ya Y pues Mao Güey estuvimos pisteando En la ruina No voy a meter la verga Güey Te voy a cortar un objeto No mames Güey La peda con no Nieto No güey Los gols en la vida Sí güey No 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 Metos en la vida Sí lo logré O sea dije ya Claro Claro que no lo logré Oye y nos vas a contar Del tatuaje Del San Juan Pues mire No sé si conocen A Pancho Estrada Que es conviviente De Culiacán Yo empecé a trabajar Con él Sí Yo empecé a trabajar Con él Del Smoka Del Smoka Eh Yo empecé a trabajar Con él Y empecé a ser su manager Tour manager Y abridor Y todo Entonces empecé A ir mucho A Culiacán Y Culiacán estaba Muy tranquilo Al principio Del año pasado Y de repente Que traca 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 Y vale Sí de que Ah Y todo empezó A nobre Ah ya Así Y mi mamá dijo Ya no vayas a Culiacán Que está muy peligroso Me dijo De que queman camiones Y yo Ay Le dije Pero primero bajan a la gente Tampoco son tan groseros Dije yo De que son Gente bien Le dije yo De que Máximo rescate Fuegan a la ciudad Exacto Y me dijo El riqui Mira Sanquilas al riqui Saludos San riquísimo Ay Detalles de las mocas Se me va muriendo Palidiado Nunca Nunca Tomen consejos De un palidiado O sea Deben que se palidea En el escenario No escuchen consejos El vato me dijo Mira Pili Si tú te tatúas Un San Juan Te veo en el brazo Todo viene en Culiacán Oh yes Ok Ok Que guay tipa Ahora hay de visita En un día de estos Por fin Si nadie te va a hacer Y yo Neta Simón Me dijo Y yo Va y voy a depender Y pues aquí La primicia Aquí estamos Oye Pili Pero el sitio Tengo que subir Tengo que subir Y me quedo Ay En el escribir No Yo llegué A Curaça No Sí Claro No No Claro Claro Yo creo que se le va a decir Sí Me bajé Del De Tu fe Salgo Bien perra Partiendo el queso Que te Me senté Una taquería Mijo Y de que Mija me traes una Pepsi Y me dice Ay pura coca Y le digo Pues me traes un gramo Y una Pepsi Cielo Gracias Señor No No Mijo Ya Por ahí Pura Si Se dice Muy creyente Muy bonito el verga La verdad Se ve Pero está buena La night Está hermosa La verdad De ahí viene Enrolla Pero mira Yo tengo la teoría De que si te van a sentar Y te van a ir San Juan No te asaltan No me han asaltado Entonces Ellos tienen San Juan Los asaltan Los smokers No No Tienen cosas raras Pero San Juan No Entonces caíste Pero es que Es un Dejan Sí Pues Todo bien ¿Qué más? A ti te hubieran tratado San Francisco Tu sueño Tu sueño En este En este Meollo Mi sueño Más grande Que está ahí en Pendejo Porque todos los que me ha atado Tenemos Es en el Auditorio Nacional Ok Pero mira Si los contorros Lo lograron marihuanos Y tres veces O sea Yo creo que yo también Sí Pero no es un sueño Pena No pero pues Todos lo tenemos Pero es posible Válido O sea Y la máxima Sí sería brincar A Estados Unidos Porque siento Siento que mi curita Sí está muy padre Para todos los Paisanos Si no paisanos Sí O sea Yo Digamos que le entiendo ¿Eh? En inglés No, no, no Pero pues Me identifico Me identifico Con En tus inicios Eras O Te inspiraste mucho Josh López Ajá Sí Ajá Con él De él Sí Con él me enamoré De él Estén De él Aprendí Entonces sí Es como que Te motivó Y tu comedia Y tu comedia Tintes Así No Y yo tengo Mucha familia En Estados Unidos Que llegó indocumentada Entonces sí Me siento muy parte De allá De la cultura Sí No sé No sé No sé Puede ser La gente estaría depurado Que se te abrían Las portes allá Sí güey No, yo me he dado show En Los Ángeles Y show Si eres la migra No es cierto Yo no he trabajado En Estados Unidos Jamás Nunca me traje Nunca yo fui al Ross Turista Disney Y el público latino Güey No importa de dónde sea Güey No importa de qué parte Pinche Latinoamérica sea Se viene Se lo agradece Güey Y le encanta Y le mama Y lo disfruta Y como que en Estados Unidos O sea Más no Si eres un ex Que va Sí güey Te apoyan más Yo creo que aquí deberíamos de ser igual Ya sé Con todo el mundo En las fronteras así son Siento yo En Tijuana Siento que ha sido la gente En Chihuahua Hace a Chihuahua también No Pero quiero venir Quiero venir Porque también son terapos Y medir esos En Tijuana Bueno a mí me ha tocado mucho La Tijuana me va muy bien Y siento que la gente es muy así Como que saben que estás Buscando el sueño Y es de que Te voy a Sí güey Sí güey Hay que aprender de eso La raza aquí Porque aquí creemos que todos Sabemos hacer todo Y lo podemos hacer Exacto Las redes sociales Ufa Vi también que te Que le batallaste al principio ¿No? Como que no le querías entrar Porque somos hermosillenses ¿Verdad? Y nos da pena Hacer stories Oye que por cierto Mucho mensaje Mucho sugar ahí Este ¿De dónde? Ay no Pero ya que les pido así De que a ver En el estado de cuenta Ya les sacaste No contestan Los redes sociales Pues es que yo Cuando empecé a hacer stand-up No No sabía que era por redes Yo era de qué baresito Y de qué evento Y así ¿no? Ya en la pandemia Me di cuenta Creo que todos los artistas Y empresarios Y gente Y nos dimos cuenta Y nos dimos cuenta De que si no tienes redes Maliste madre Entonces ahí empecé a hacer redes Y pues me di cuenta Que ahí era Por dónde ¿No? Y para todos Por ahí Por ahí Todo está la gente Pues no Y fue un boom Para todos No lo artístico ¿Qué le dice la raza Cuando dice Pili hay que hacer un trío Saca la banda Perro Ah bueno Venga Pues Pili Muchas gracias Por aceptar la invitación Ay no Gracias Muchas gracias Por venir Esperemos que te hayas divertido Sí Súper sí A ver cuando vamos a la obra Con una cinta Afirmo Todavía tengo la cinta De vivir Yo tenía anapatos De que con punta de fierro Y para que no sé De que yo Quería patear gente Y luego te cuandonea Ahí fue Pues muchas gracias Por tu asistencia La gente te sigue Que pues Como le dije Cuando le dijo Los cotorros a Luisito ¿Quieres que te digan? Las ruedas Arrón Pili López Guión Bajo P-I-L-Y López Así viene el europeo López Obvio Guión Bajo Pili López Comedante en el Facebook Y sigan a este podcast Oigan voy a estar De que compartiendo clips Ahí le dan De que like Y comentar De que Ay que flaca te ves Así De que ¿Cuál es el Walter? ¿Cuál es el flaco? Dicen Ahí te pongo En ese Vamos a hablar De las pestañas De las pestañas Pues síganla Síganos Muchas gracias Otra vez Compartan Ya saben Todo ese rol Saben que somos Cosido Y somos De 5888 Vamos a jugar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!